Con esta aquí termino, no sin arte quiero ir Con esta aquí termino, no sin arte quiero ir Llegar a este público clarito y poder con ustedes compartir Esta música sabrosa, música bien caribeña Esta música sabrosa, música bien caribeña Una música que le estoy cantando Que me coge por las venas, adiós, ya me voy Pero aquí yo me despido, aquí yo me voy Aquí yo me despido, que Diosito me bendiga A todito Puerto Rico, que Diosito me bendiga A todito Puerto Rico Y que dice, dime, dime, que fue lo que pasó en mi tierra Y dime, dime, porque mucha gente se va para otra tierra Y dime, dime, que fue lo que pasó en mi tierra Y dime, dime, que fue lo que pasó en mi tierra Y dime, yo quiero escuchar a ustedes haciendo el coro Y de otra manera Y dime, dime, que se escuche el coro Y se escuche donde quiera Y dime, dime, que fue lo que pasó en mi tierra Y dime, dime, que fue lo que pasó en mi tierra Y dime, dime, yo quiero que canse todita la mano Y dime, dime, que fue lo que pasó en mi tierra Y dime, dime, que fue lo que pasó en mi tierra Y dime, dime, que fue lo que pasó en mi tierra Yo quiero que en este salón clarito Las damas aquí se sientan Dime, dime, que fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, porque música está brota Y que yo bailo con ella así Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, levántate de la silla y baila con ella Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, pero dentro está tocando y goza con mi bandera Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Si tú me tiras tú me gustas con el ritmo sabroso Baila, baila, tú corrías Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Veo a todo el mundo cantar, pero me falta esta mesa Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Canta, si va a cantar, cántalo aquí a su manera Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, quién se sienta el puerto rock Canta por tu bandera Dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Para, 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 para que mueva tu cintura Mueva tu cadera Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, cómo fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Dime, dime, quién fue lo que pasó en mi tierra Por mi patria y mi bandera Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Si viene la actividad, si viene la actividad Baila tu goza con ella y dice brazo Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga mucho Amén Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Dime, dime, qué fue Escucho a los nenes, pero no escucho a las nenas Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Dime, dime, qué fue Me despido esta noche para ustedes Que este coro aquí se sienta Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Dime, dime, qué fue Ponte con este coro clarito Dejad lo que yo quiero Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Señores con mucho esfuerzo Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Dime, dime, qué fue Y yo, 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 yo No lo puedo evitar Me corren pelenas por la venal Dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Yo se anugueo por aquí Se anugueo por aquí Que en el medio como sea Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Que bien tú mueves Tu cinturita y tu cadera Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Dime, dime Fueba, troba, estoy cantando Pa' que vaciles con ella Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Dime, dime, qué fue Comí tan, tan, de pena Dime, dime, qué fue Lo que pasó en mi tierra Dime, dime, muchas gracias Para todos, ahora nos vamos Sí Yo espero que con esta música Hayan pasado buen rato Dime, dime, qué fue Con la guitarra, el tronco, la batería, el piano También que toque ese bajo Dime, dime, qué fue Para ti y para ti y para tu papás Mira a ti y para tu papás Marta que tenes Audit Mira la Fíjame a partir de la Vida Tengo que serlo que se ha disturbado Tengo que serlo que bueno Pero no te lo voy a dar Juntos Y para tu papás Más tu papás A ti y para tu papás Muchas gracias nuevamente ya no pago ¡Chao, se me cuida! 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 ¡Chao, se me cuida!